Estamos saliendo del 1, el día promete, hemos elegido el tiempo, vamos hacia el campo 2 y mañana a ver si hacemos un pico hacia el 3. Amén, la Nikalagarria behar izango da, irugarre nera llegatxeko, eta harga iago baldineta, zoka tinkoa jarri behar baldin badiera. Ba, terreno adago, nahiko esatxe gina, eta, bueno, jamendi aldeontara joaten ez da oso arrezkutsua, baina, eskuziko dugu. Irugarren kanpalekura, baldin txako zoka azkarrak, edur rasko egin du, eta edur zakona. Amén, baina, baina, zoka tinkoa jarri behar, baina, ikusten desu enes, irrago momentu ondanezer. Menudo marrón que tenemos bajando ahora del campo 2. La noche de ayer ha caído una nevada tremenda, y por lo que se ve, hasta muy abajo. Venga, vamos al campo 1, de momento. Hola amigos, nos encontramos ahora mismo en el campo base, hoy es día 12, ayer regresamos del campo 2, a una altura de 6.750 metros, y hemos terminado el proceso de aclimatación, y ahora mismo nos encontramos a la espera de que venga una ventana de buen tiempo, pues para intentar hacer la cumbre en los próximos días. Un saludo a todos desde el campo base del Daulaguiri. Un saludo a todos desde el campo base del Daulaguiri.